Casi todo el oxígeno que existe hoy en día en la atmósfera lo produjeron ellas hace 3.000 millones de años y hoy en día siguen produciendo entre el 20 y el 30% del oxígeno que existe en la Tierra. Junto a otros pequeños microorganismos son los únicos seres vivos capaces de tomar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma química que podamos utilizar el resto de los seres vivos. Y el nitrógeno es fundamental porque está en todas nuestras moléculas de ADN, aminoácidos, proteínas. En particular hemos estudiado unas cienobacterias que viven formando filamentos, viven en fila una detrás de otra y cuando no tienen nitrógeno en el ambiente, una de cada 10 se diferencia en un tipo de célula diferente que fija nitrógeno para todas las demás. Lo sorprendente es que forman un patrón muy regular. Estas bacterias son capaces de contar hasta 10 y una de cada 10 forma nitrógeno. Dejan otro hueco de 9, la décima forma nitrógeno. Nosotros hemos estudiado cómo cuentan hasta 10 para hacer esos espaciados regulares entre ellas. Hemos hecho simulaciones por ordenador de estas células para comprobar cómo los filamentos crecen y forman estos intervalos de 10 entre las células que fijan nitrógeno. Sin las cienobacterias ni la humanidad ni el resto de seres vivos complejos podríamos vivir en la Tierra porque no tendríamos oxígeno que respirar ni nitrógeno con el que construir nuestras moléculas complejas de ADN, de proteínas y el resto de nuestro organismo. ¡Suscríbete al canal!